y pues ya para irnos todavía más rápido vamos a pasar a la sección nos quedan dos secciones nomás la recomendación en dvd de la semana dos dvds una de ellas que bueno que no se alivio porque me va a dar vergüenza recomendar esta frente a ella no sé si algunas de ustedes o si tú ubicas el fenómeno de las suicide girls chicas súper tatuadas y que ahorita ya es como común verlo en instagram en todos lados pero como que ellas iniciaron esta revolución de podemos vernos diferentes y aún ser modelos y mujeres atractivas pues hicieron una película mande hicieron una película de horror hace varios años tiene historia de todo el show es una película de terror donde supone que las suicide girls van a unas vacaciones a una cabaña ya sabes y hay un slasher ahí que poco a poco las va matando pero pues aprovechan cualquier oportunidad para quitarse la ropa y creo que hasta vi como un detrás de escena de ese show porque pues la mancha pues promocionan todos esos datos siempre están las morras siempre están desnudas se llama suicide girls must die la llegué a proyectar cuando tenía el cine club de vampirascopio la llegué a proyectar está el dvd es como un carton un cartoncillo incluso hasta se ve que está producida que como bien como homemade casi casi no porque es cartón no es la clásica cajita acá de si hasta ahí las morras han puesto hablar cajita ándale pero pues es una curiosidad ahí de mi colección fíjate que es el movimiento de las chicas suicidas según yo lo relaciono mucho con myspace no sé si por mi edad o porque era la historia de momento ahí había muchas y mucho en ese movimiento también y desde entonces no aquí en tijuana está esta morra no la vica o la vicky no sé que es una suicida de tijuana que están ahí de bartender en los bares de tijuana no lo ubico fíjate sí ahí en el bueno no sé pero a veces andan todos los bares de tijuana este de bartender o haciendo shows y y me y de ahí dije entonces sí que es toda una de las suicidas que era como más momentánea nada más no si existe todavía pero te voy como que ya se propagó y hay como muchos imitadores incluso está chistoso porque antes tenía como que una compañía englobar gente ahora como que creo que es el poder de tú mismo te auto promueves no semana sólo han hecho como muchas modelos o actrices o porn stars o cosas así de que ya ellas son como su propia marca no no dependen como de una compañía o de alguien que las como que las promueva no entonces ahorita al principio que hablábamos como de las redes sociales quizá de las cosas positivas que les ha dado pues a muchas chicas es que no ocupan ya a un hombre que les diga cómo llevar su carrera no sino de hecho pues un poco ligado pero no es no es lo mismo de hecho si estuviera libia espero no regarla no libia discúlpame pero hizo que me acordara pero no es lo mismo y él fue la palabra pero no es cabaret es lo otro que hace burlesque burlesque no es está suave porque si es como un está en el edge así como en medio y entiendo que se me hace tonto pero entiendo porque una marca tendría como miedo de patrocinar un evento así porque está justo en la línea entre entre pero está bien o mal no y se me hace bien suave que las redes sociales le dan esa oportunidad a todas estas chavas que están conformando este grupo de burlesque a promoverse solas pues no a buscar alternativas y yo está suave las redes sociales siempre esperamos que eso de las historias y los reels y los tics ups no arruinen eso no que no se conviertan a hacer subir un vídeo todo tonto así tú bailando y crea un montón de basura que luego a dificultar dar con esas cosas tan tan suaves y artísticas aunque digo no para cerrar el el dvd que preguntaba si tenía historia pero creo que me voy a retractar porque aquí abajo el tagline de la movie es sin historia sin actores sin guión y sin escape entonces no tiene actores no tiene guión y si lo creo o sea al referirme yo de que tenía historias que si había un plot de chicas en una casa de campo y las están matando para mí eso es un plot ya que si no lo escribieron o si está bien actuado pues eso no quise juzgar yo tanto pero pues es como el plot de y llega el fontanero exacto y ya no es todo lo que les ocurrió a las morras y la segunda recomendación que siempre decía que iba a ser una pero ya lo voy a hacer dos no sé si recuerdas esta movie el apartamento de joe a claro joe's apartment una movie tanto asquerosa como divertida fíjate que yo no recuerdo la trama para nada pero sabían fan de todos los detrás de escena de la animación stop motion que tiene y era como mtv también cuando empezaba a hacer movies porque mtv pues se empezó a producir películas eventualmente hasta la otra vez estaba viendo no pude dejar de ver las otras así de mtv y también el el nick fury como se llama el actor americano negro es samuel jackson samuel jackson de juegos de básquetbol y no sé qué el honor de no sé qué producida por mtv y me quedé sí cierto mtv empezó en esa época a producir y me acordé de esa película y la quise buscar mientras la buscaba se me olvidó que estaba buscando y la deje de buscar está en netflix o no está en netflix no terminé de descubrirlo no sabes esta no 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 pues no por eso la promuevo también aquí porque digo la mayoría de los dvds que recomiendo también son porque sé que luego están difíciles de encontrar entonces está yo nunca la he visto en alguna plataforma pues para verse si no ya la hubiera visto porque así digo hasta le estoy leyendo aquí que es de la cuando es la fue la primer movie que produjo mtv films en el 96 después hicieron la de bbis en padhead do america que salió en diciembre también el 96 y ya de ahí en adelante pues empezaron a producir más cosas no este varsity blues election 200 cigarrillos save the last dance pues ya un montón de movies no pero esta fue la primera película que produjeron y pues si era como lo que me gusta de esta movie es eso que tú dices era como como innovamos con estilo de animación o sea cómo hacemos una movie que mantenga la vibra de mtv en aquellos tiempos que era ser asqueroso este jugar experimentar como con la gente no sé hay reverente o sea es una es un apartamento pues de un vato que vive con cucarachas con sus amigas y pues siempre lo meten como en pedos cuando está en su vida amorosa y cosas porque la chica va al departamento del vato y lleno de cucarachas pero además y digo la la segunda parte o digo la segunda película que sacan tv y sambo entonces habla mucho de que no quisieron que viva y sambo que fuera la primera también querían empezar con algo que los diferenciara como una productora de películas no como ahí les va el capítulo largo de una serie animada que no pegó no está bien suave que digan esta película este guión no y lo segundo es un poco la imagen de lo que antes era como vivir solo y tener un departamento no era estar con tu smartphone bien fresa en el centro de san diego y hay no sé qué eso era ser soltero en aquel entonces y vivir por tu cuenta no y así si es una vibra bien como incluso los 90s te das cuenta como el prototipo del bat del protagonista cool tenía que tener como dejos de lúcer no sea como wayne's world como eran vatos que sí eran como íconos de lo cool pero vivían también los dos actores estos wilson que salen también se hicieron muy aquel entonces con el wess anderson hicieron una película así la de battle racket sí que también era como la cura de ajá como que en los 90s ese tipo de actor de carita de como que si te la creo el luke wilson no simón una onda y es pelito largo negro como hasta por aquí como que te lo imaginas en un vídeo musical de una banda tipo foot fighters o sea pero tío eran como los íconos y si eran como losers también pero pues no había no había pedo pues no era como vives en baja también o sea eran eran losers pero eran tus protagonistas y era como cool ser un perdedor ahora la cura es como posar y fingir que tienes más cosas de las que realmente tienes que no vives con cucarachas si era un poco también como tv viene como de que no hay pero ser diferente si ahorita estamos muy marcados con las tendencias y con que tiene seguidores no hay que si eres popular nos volvimos como a lo que a lo que estaba en contra según en tv no y se me hace como que está suave ver esa peliculita no si como dices tú lo que está curada es porque era como lo que mtv representaba en ese tiempo pero lo grotesco la animación experimental este incluso y si digo yo usa apartment pues es una movie que no por las cucarachas son como las de men in black no no más que estas son cucarachas de verdad los de men in black eran estos aliencillos ahí que agarraban cura fumando y tomando y los pinches cucarachas ya está curada digo bueno son como esas reliquias de los no de los tempranos noventas pero creo que estas de las que se comentan un poco menos así que por eso se las recomiendo que la busquen por ahí que la busquen por ahí